¿Qué es lo que va a provocar el alza de los precios o de los costos del suministro del agua? Va a provocar primero que los que podían pagar no paguen porque ya no les va a alcanzar para poder lógicamente pagar el dinero del recibo del agua. Y los que todavía hacían un convenio para lograr o para tratar de pagar no van a poder ya cubrir el servicio. Y lo que se va a hacer es una bola de nieve, más impago todavía, más incumplimiento en los recibos. Y bueno, creemos que esa estrategia, primero de pedir un crédito de más de 2 mil millones por parte de la procesionaria y después de aumentar, es una estrategia para huir dos años del Estado para decir que tronó y dejar la deuda al nuevo administrador o al sistema operador existente en el municipio. Tenemos una bomba de tiempo en el municipio, los principales acuíferos y también en el Estado están en niveles muy bajos. La Conagua el día de ayer declaró estado de emergencia en algunos estados por la sequía, no nada más en Monterrey, sino en otros estados de la República. Y en Puebla es uno de los años donde hay más municipios que presentan sequía moderada o grave según los datos de la propia Conagua. Eso ya lo hicimos mención. En Puebla estamos totalmente desfasados. Primero, intentan aumentar las tarifas de energía eléctrica con el DAP. Cuando estaba acabando la pandemia y cuando había el más alto índice de desempleo en el Estado. Segundo, ingresan los parquímetros con multas excesivas buscando no el reordenamiento urbano o vehicular, sino la recaudación en contra de los bolsillos de la gente. Y tercero, aumentan o pretenden aumentar el costo del servicio del agua potable a los lugares más pobres y en general a toda la ciudadanía. Creo que no han entendido la política nacional. Creo que están desfasados y están siguiendo una política totalmente errónea neoliberal. Y nosotros hacemos un llamado a toda la ciudadanía que revise quién está votando, quién va a votar. Porque hoy va a ser la sesión del Congreso del Estado en donde se va a definir si aumenta o no la tarifa del agua. Y nos llama la atención que al día de hoy ningún diputado de Morena, PT, PAN o de otro partido ni siquiera se ha pronunciado al respecto. No han dicho absolutamente nada como si ya existiera un acuerdo y como si ya estuviera totalmente planchado el tema.